Del programa Sábados Felices, la producción con más tiempo al aire en el mundo, han salido muchos cuentachistes, humoristas y comediantes. Algunos han muerto, otros se han pensionado y a otros los han despedido. Algo que no ha dejado con mucha alegría a los televidentes. Ese es el noticiero alerta, el noticiero más pobre de la televisión colombiana. Somos tan pobres, increíble. En este momento, por ejemplo, tenemos 9 menos 9, o sea, no tenemos nada, increíble. Juan Ricardo Lozano, más conocido como alerta, es uno de los que salieron del programa inesperadamente. Según eso, no quisieron renovarle el contrato y lo despidieron. ¿Dónde están los calvitos? Allá hay otro. Pero ese sí es profesional. Tenemos lo mejor para los calvitos, hagan así, hagan así. Para nadie es un secreto que de los mejores humoristas del programa Sábados Felices fue Juan Ricardo. Un hombre que con varios personajes como el Descoordinador, Alerta, el Cuentahuesos y otros más, se ganó el corazón de los colombianos durante 28 años al aire. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay de la vida de Alerta actualmente? ¿Está en malos términos con su antigua empresa Caracol Televisión? Si quieres saber todo esto y mucho más, quédate. Que en Mundo Farah te lo contamos todo. ¡Azolecen un poquito, brosenses, que vienen re blancos! ¡Más blancos que axila la cartija, por favor! ¡El señor es el único que nos está colaborando, el único! Corría el año 2018, todo con normalidad en Sábados Felices, cuando de un momento a otro se empezó a preguntar la audiencia por qué no ha vuelto a aparecer Alerta. Era de los humoristas que aparecía en la producción casi cada 8 días, pero de un momento a otro, sin dar especificaciones, sin hablarse de un homenaje ni nada, desapareció. La verdad fue que Caracol Televisión decidió no renovar el contrato a Juan Ricardo Lozano. ¿Por qué? De ellos no hay respuesta sobre la razón por la cual lo despidieron. Pero él sí se atrevió a comunicar que todo se dio luego de él sufrir una explotación durante mucho tiempo y quejarse una y otra vez sobre cosas que no podía tolerar. No las dijo, pero según él, las directivas del canal no aceptaron que él fuera rebelde para ellos y decidieron echarlo. Algo gravísimo. En septiembre de 2021, el cuentachista se refirió nuevamente a Sábados Felices y agregó a una publicación que hizo en su red social de Instagram. El descontento que tenía con la pérdida de rating del programa. Tampoco es misterio que Sábados Felices ha ido perdiendo público paulatinamente cada día. Muchos de los antiguos espectadores del programa se preguntan por qué dañaron la calidad de esta producción. Las nuevas personalidades que se han integrado al elenco, no todas, tienen capacidad para hacer reír. Otros, la mayoría, creen que los apuntes morbosos, verdes, groseros, son lo que hace reír a la gente. Lo cierto es que esto es lo que hace que la producción se vaya muriendo cada día más. Esto fue lo que dijo Juan Ricardo en su publicación. Hola, les saluda Juan Ricardo Lozano Alerta. Estoy muy triste con el rating del programa Sábados Felices. Muerte lenta para uno de los mejores programas. Los ejecutivos de Caracol deberían tener más conciencia sobre la responsabilidad social que implica tener un programa de humor para un país tan violento como este. La solución es que le den una eutanasia para que lo acaben o que se lo vendan a RCN para salvarlo. Esas son las únicas soluciones que hay para un programa que tristemente muere sin ninguna salvación, aseguró en la publicación. Alerta, atención, increíble, insólito, noticia de última hora, atención, una mujer tan alta, increíble, era tan alta, increíble, que si uno la quería ver de pieza a cabeza tenía que parar en el ombligo, alerta, atención, increíble, insólito. El post de alerta hizo enfurecer a varios de sus excompañeros quienes decidieron pronunciarse y tildarlo como traicionero por estar lanzando comentarios en contra de la empresa para la que trabajó por tanto tiempo y además decir que le vendan el programa a la competencia, es decir, RCN Televisión. Muchos aseguran que lo que el cuenta huesos quiere es ganarle conocimiento y volver a estar en el lente de las cámaras, pero dejemos este tema y prosigamos con la vida del descoordinador. Vamos a grabar después del comercial del pan, un comercial de cola, la mejor cola, si no vino la reina, aquí también les consigo, alguien por favor que, nadie quiere, nadie quiere, sí, el padre Chucho, sí, él está aquí, él está aquí, no, pero no va a cantar, tranquilo, tranquilo, no va a cantar, no. Hacia finales de los 80s y principios de los años 90 se empezó a ver en la televisión nacional, específicamente en Caracol, al amado Juan Ricardo, quien se presentaba con su personaje Alerta, inspirado en el recordado locutor y humorista Américo Rivero, el venezolano que también llamaba Alerta. En el año 1991 se integró al elenco de los mejores comediantes del país en el programa Sábados Felices, había concursado durante algunos años y finalmente había llegado a hacerlo de manera más profesional, por decirlo de este modo. Allí estuvo durante 28 años hasta que lamentablemente salió en 2018. Imagínate que una mujer le dice al amigo, le dice, ay, ¿dónde te mandaste a hacer ese tatuaje de araña? Dijo, no, no, eso no es un tatuaje, es un lunar con pelos. Excelente, excelente. ¿Pero quién es Juan Ricardo? Bueno, él es un profesional en lingüística y literatura de la Universidad Francisco José de Caldas y un abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, que se enamoró del humor y supo, desde que empezó a trabajar en la radio a muy temprana edad, que quería dedicarse al humor. Fue precisamente mientras locutaba que Hernán Peláez le bautizó como el cuentahuesos por la mala calidad de sus chistes, que de lo malos que son, hacían, hacen y seguirán haciendo reír a las personas. ¿Cómo es que descubrió el humor alerta? En serio, porque mi Dios nos dio un talento, una voz cómica o un ángel, dice él, y de entrada planteamos un juego. Es como un contrato, yo hago reír a la gente y la gente se divierte, descubrí que tenía una vena de humor y una vena varicosa, dice entre risas. En serio, todos mis chistes hacen reír, pero los que más recuerdo son donde más bien he tenido problemas. En Ecuador, por ejemplo, el público estaba mal, bueno, el que estaba mal era yo y no pasaba nada. La gente no se reía hasta que pasó un mosco e hice que me lo había tragado sin querer, que se me había metido a la boca y empecé a improvisar. Con eso la gente se echa a reír y salvé, por fortuna, el show, relata el Cuentahuesos. Todo el mundo dice que yo soy bobo, pero yo no soy ningún bobo. ¿Qué es que por qué soy bobo? Porque es que monté una floristería y cerré el Día de la Madre. Dice que soy bobo porque la otra vez me encontré una moneda de 500, pero estaba partida, la moneda estaba partida. Y yo la mandé a arreglar y me cobraron 600. Todo el mundo dice que yo soy bobo. Han sido muchos los buenos momentos, pero también ha sido el protagonista de unos no tan buenos, como cuando en noviembre del 2011 el Cuentahuesos sufrió un preinfarto y fue ingresado a una clínica de Bucaramanga. Sin embargo, la información que circuló por las redes sociales donde se hablaba de la muerte del humorista Juan Ricardo Lozano fue desmentida y calificada por su familia como una broma pesada. Afortunadamente no pasó a mayores, aunque estuvo al borde de la muerte, se recuperó. Hoy día practica el ejercicio para mantener su corazón y arterias en perfectas condiciones. Aunque el humorista fue despedido de Sábados Felices, no se despidió del humor, por el contrario, se afianzó más en él. Tal vez Sábados Felices tiene un escenario que ven o veían muchas personas en su tiempo y por ende era una catapulta para el reconocimiento. Ahora sigue haciendo humor, sigue presentándose, sigue haciendo shows, pero más que todo, En la actualidad, el actor y humorista también participa activamente en causas benéficas como la Fundación Alerta por Colombia que ha conseguido apoyar a niños de escasos recursos con diversas donaciones de ropa y calzado nuevo, así como elementos deportivos, comida y frazadas. ¿Y tú qué opinas de él? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.